Con gran alegría y mucho entusiasmo se llevó a cabo la inauguración del segundo parque infantil en el distrito de Bahía Ballena en el Cantón de Osa. Con este parquecito se espera que los niños de esta localidad tengan un espacio para recrearse y compartir. Bueno, para nosotros desde la Vicealcaldía es de gran agrado poder inaugurar este parquecito. Este es el segundo parque que se inaugura de cinco de los cuales se han construido. Y para nosotros y para los niños esto es un festejo, es una gran barrera para que los niños no caigan en otras cosas, en otras actividades ilícitas. Y también es un rescate de espacios públicos para que toda la comunidad pueda disfrutarlo. Los representantes de esta comunidad esperan que la población cuide estos proyectos. Para mí es una inmensa alegría, me siento muy orgullosa de estar aquí, de verdad, tantos niños en este lugar, mis amados niños. Y le doy gracias a la Municipalidad de Osa, al Personato Nacional de la Infancia, a la Asociación de Desarrollo que hicieron posible, recibieron este parque para los niños. Es una gran dicha venir a acompañar a los niños aquí en las tardes porque yo vengo con algunos de mis vecinos, a hacerles compañía, a cuidarlos. Y estoy muy contenta, muy agradecida con mi lugar, con mi distrito de Bahía Ballena y con la Municipalidad. La Asociación de Desarrollo Actual ha puesto alma, vida y corazón porque la infraestructura, beneficio comunal se intervenga, se mejore. Y para nosotros es motivo de mucha satisfacción y de mucho agradecimiento, tanto al PANI como a la Municipalidad, por ver este sueño hecho realidad. Esta comunidad estaba necesitando un espacio como este. Igual estamos necesitando un espacio muy parecido que hay en Palmar Norte para los adultos, con unas maquinitas de hacer gimnasio ahí al aire libre. Y estamos en pro de que eso se dé a corto plazo también para beneficio de nuestra comunidad. Este es un proyecto que coordinó el Patronato Nacional de la Infancia en conjunto con la Municipalidad de este cantón. Días atrás se llevó a cabo la inauguración del Parquecito Infantil en Piedras Blancas.